El Ministerio Palabra de Restauración presenta Restaurando Naciones Con el Pastor Jesús Lemus Trayendo una palabra que levanta tu espíritu Declarando sanidad y restauración Revelando el Reino de Dios Bajo la autoridad del Espíritu Santo Ahora con ustedes El Pastor Jesús Lemus El Pastor Jesús Lemus Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para su gloria, diga para su gloria, para su gloria, para su gloria Todos los que crean a esta palabra Van a ver cosas grandes en su vida Tanto en sus cuerpos físicos Como en sus generaciones Yo quiero decir algo bien importante En el mundo que estamos viviendo Surge mucho la aflicción La tristeza, la pobreza Todo ese tipo de cosas La estamos mirando en estos tiempos Pero algo que el Señor me dijo Que el único reino Que no va a desvallecer Ni va a tener pérdida Es la iglesia de Cristo ¿Cuánto lo pueden creer? Se puede levantar reyes, se puede levantar lo que sea Se puede levantar todo lo que surge en el mundo Pero la iglesia sigue en marcha Haciendo milagros y prodigios Aleluya, cuánto dan gloria a Dios en esta hora ¿Cuánto se consideran iglesia de Cristo en esta hora? ¿Cuánto creen que este pueblo Se puede levantar completamente para Cristo? Yo quiero decir a los líderes de esta comunidad Que Dios va a comenzar haciendo cosas grandes con ustedes Que no solamente este lugar vamos a llenar un día Sino vamos a hacer cosas grandes Amados hermanos, a nivel nación Porque Dios está con la República Dominicana Alabados en el nombre de Jesús El Señor está con la República Dominicana Porque la República Dominicana ama a Dios La República Dominicana ensalta a Dios Aleluya Y es algo impactante cuanto dan gloria a Dios De la gloria a Dios levanta a su nombre alto Y aunque ve que el diablo como río El espíritu de Jehová levantará bandera A Camal de Socaia En el nombre de Jesús Aleluya Cuando yo vi de lo que estaban haciendo aquí ustedes Aleluya El espíritu me decía No hay necesidad que esté diciendo que si creen Este pueblo me cree Aleluya Y esto es impactante para nosotros Aleluya Ahora entiendo los hermanos Que van de aquí para allá Ese mover Que llevan ese mover Aleluya 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 Los vamos impactados nosotros de ustedes Porque sabes que Eso es lo que Dios quiere Aleluya Que no te avergüences del Evangelio Porque el Evangelio es el poder de Dios Aleluya Aleluya Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque el Evangelio es poder Poder para cambiar Naciones, pueblo, tribu y lenguas El poder de Dios es aquí a esta hora Cuanto dan gloria a Dios en este momento Alábele porque Dios se mete Dios se va a meter Y está metido aquí en este lugar Mientras yo predico La gente va a estar sanándose allá Aleluya La gente va a estar sanándose allá No tenga miedo a los demonios Porque los demonios El Señor ya los sujetó Y los tiene captivos Aleluya Santa María Gloria a Dios 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 Alábele Bendiga al Señor Ensáltele No se quede callado Dale gloria a Cristo ¡Exaltemos su nombre! ¡Él es bueno! Él te ha sanado Él te ha liberado Él te ha salvado Te ha dado vida eterna Aleluya Se está derramando Estoy sintiendo algo poderoso En este lugar Algo va a suceder Algo está sucediendo El poder de Dios Se está moviendo La gloria de Dios Se está cayendo Yo puedo creerlo Puedo creerlo Puedo sentirlo Dale gloria a Cristo ¡Alábele! ¡Él se libre! ¡Él se libre! En el nombre de Jesús ¡Sanda la masoquia de Biquita! La torre acaba ¡Sanda calla! ¡Hay poder en la sangre! ¡Hay poder en la sangre! ¡Hay poder en la sangre! ¡Cuánto rama! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Sanda calla! ¡Aleluya! 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 ¡Toque el que está al lado suyo! ¡Y dígale! ¡Hay poder! ¡Anda calla! ¡Sanda que el Biquita avanzó! ¡Santo! 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 Se siente como una ola En este lugar Como la nube La nube de Jehová se mete Usted puede sentir al Señor Al lado suyo Usted puede sentirlo Al lado suyo ¡Y sacate rababa Sanda! ¡Quiero decirle algo! ¡Que el reino de las tinieblas Está temblando! ¡Sanda calla! ¿Cuántos lo creen? ¡Porque el reino de los cielos Es manifestado! ¡Yo quiero decirte! ¡Nunca dejes de creerle al Señor Como le estás creyendo! ¡Nunca! ¡Nunca! Porque hay gente Que se está muriendo Porque un día Se avergonzaron De hablar en lengua Y una de las señales De la gente Que cree en Cristo Es que habla lengua ¡Aleluya! Habla lengua ¡Gloria a Dios! Sigue hablando lengua Sigue profetizando Sigue, sigue, sigue Aunque el que está al lado tuyo Si a veces te avergüence No te avergüence ¡Se libre! ¡Llama! 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 ¡Llégate! ¡Llégate de Dios! ¡Llégate! 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 Porque todavía El Espíritu Santo Se está moviendo Todavía El Espíritu ¡Llama! ¡Anda! ¡Miren allá en medio! ¡La gloria de Dios está! ¿Por qué? Porque le hemos proclamado Y lo hemos invitado ¡Alave! 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 Porque fuerza del búfalo Lo vas a recibir Hay gente que aquí estaba desanimada Hoy Dios te llena de poder No estamos predicando De ningún hombre aquí No estamos hablando De filosofía Porque el Evangelio No es filosofía El Evangelio es poder de Dios El Evangelio vence cultura El Evangelio vence Andarraba Soa Pensamiento de hombre El Evangelio es poder Cuando te da gloria a Dios ¡Ala manzocra! ¡Ele gloria! ¡Alave! ¡Alave! ¡No se quede! ¡No se quede! ¡No se quede! ¡No se preocupe! Porque Dios va a hacer cosas grandes Con usted en esta hora ¡Para él se va a medir! ¡Para ver la gloria de Dios! ¡UXA manda la manzocra! ¡Esto está tremendo aquí! ¡Esto está tremendo! ¡Esto está poderoso! ¡Esta es una señal! ¡Se levantando! ¡Déjenlo, déjenlo, 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 déjenlo! ¡Déjenlo que se meta! ¡Déjenlo, déjenlo, déjenlo, déjenlo! ¡Ay, chamanda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mire, mire, mire! ¡Hijco, manzocra! ¡Dejenlo que se meta! ¡Mala, manzocra! ¡Se está metida ahí, manzocra! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Se está metiendo! ¡Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad! ¡Los demonios comenzarán a salir de los cuerpos! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Créale, créale, créale! ¡Esto está fuerte, esto está fuerte, esto está fuerte! ¡Esto está fuerte! la palabra se está volviendo rena la palabra se está volviendo vida en aquellos que le están creyendo hoy Dios marca la diferencia este día es un principio que dejaré de vivir en una religión y entraré al verdadero evangelio del reino de los cielos santo, santo, santo santo, santo dejen que se mueva en la escalera dejen que se mueva en medio dejen que se mueva, déjenlo santo, santo santo, santo santo, santo santo, santo santo, santo santo, santo 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 donde el evangelio se manifiesta con poder en la tierra para mostrarle al hombre que no son palabras sino es poder de Dios santo, 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 santo santo, santo, santo santo, santo, santo pero no somos nada Dios Dios no quiere apariencia Dios no quiere máscara Dios no quiere movimiento Dios lo que quiere es realidad realidad toda máscara se tiene que ir ahora vivamos el verdadero reino rechazados rechazados a la iglesia a la iglesia hipócrita porque eso no es el evangelio de Dios el evangelio es de gente real que tiene la esencia de Dios en el espíritu y habla cosas del espíritu cuantos hablan cosas del espíritu que hasta ahora cuantos hablan cosas del espíritu creo que las iglesias van a comenzar a crecer de una manera sobrenatural tu es poderoso ministros, pastores, líderes tenemos que meterle esto a la iglesia hasta los huesos y los responsables para que la iglesia tenga un crecimiento son los pastores y los pastores son los primeros que tienen que buscar el reino de Dios para que sea manifestado en los pueblos alguien ganaba tengo ganas de bajar a correr pero no me bajo ¿quieren más? ¿quieren más? ¿quieren más? pues ahí te va la gente que está conectada con Dios mirará cosas sobrenaturales que el creyente carnal que el creyente carnal no mira aleluya cuantos dan gloria a Jesús y la fuerza del ave no para que sea contra ese cristiano porque el señor se lo profetizó a Pedro y le dijo a ti te doy la llave del reino llave del reino significa sabiduría inteligencia conocimiento poder aleluya llave relación de Dios poder aleluya para descubrir la obra del diablo el diablo no se puede esconder cuando una iglesia tiene la revelación de Dios cuando una iglesia se está conectada con el Dios altísimo y ahí va una para ustedes no se conformen a tener el nombre de cristiano nada más cuando yo digo que soy cristiano tengo a Cristo adentro y lo que tienen a Cristo adentro lo que pisan lo conquistan comienza a pisar diga todo lo que dice lo declaro lo declaro aleluya conquista conquista el pastor cuando se paró aquí dijo que la iglesia es un pueblo conquistador y yo lo creo fielmente porque eso es lo que yo vivo ¡Gloria! ¡Gloria! impresionante y esa parte no la debemos de descuidar porque son los milagros son las señales las que la que el Espíritu Santo usa para que la iglesia sea fuerte de que sirve que tengamos un montón de momias embalsamadas muertas aquí podemos tener la iglesia llena pero Dios no le importa a la gente así lo que Dios le importa es gente que esté apasionada por el reino de los hijos Este fue tu programa Restaurando Naciones Nuestro propósito es bendecir tu vida con la palabra de Dios Si quieres más información de nuestro ministerio puedes visitar nuestra página web www.jesuslemus.com Para más informes o una petición puedes llamarnos al 281-888-7788 281-888-7788 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!